¡Hola chicos! Aquí seguimos después del partido entre Entropic Bravo contra Vodafone Giants con victoria para el equipo checo por 15-13. ¡Ay! Cambio de casters, sale el señor Uri, entra ¿dónde gentes? Sí, tengo muchas ganas sustituyendo aquí a Alexby de la NGL. El Alexby Alto. El Alexby Alto, lo tenemos aquí evidentemente en primicia. Y bueno, la verdad que vengo con unas sensaciones un poco frías, no te voy a engañar. Antes de contarte un poco mis sensaciones, recordarte que tenemos las redes sociales de NGL, de Valorant, de... Bueno, tenemos página web, podéis informaros de cualquier tipo de competición y también de los partidos ya vividos aquí. Ayer vivimos el grupo A, hoy estamos viviendo el grupo B y la verdad que yo entro un poquito frío porque estaba viviendo un partidazo realmente entre Giants y Entropic, donde me ha faltado a lo mejor esas tres jugadas de Pitinho que ha tenido ahí la oportunidad de llevárselo. Pero bueno, oye, no me voy a quedar así, Giants sigue luchando, es un partido, le quedan aún cuatro por disputar, le quedan muchos partidos por delante y nosotros que vamos a vivirlos los dos siguientes. Y ojo, aún hay oportunidades para el equipo español. Sí, para comentar cualquier cosa acerca de esta OpenCAD, ya sabéis que podéis utilizar el hashtag OpenCAD, donde también los castes intentaremos ver lo que ponéis, incluso alguno podríamos comentarlo en directo, podríamos interactuar con vosotros. Y lo que te iba a decir acerca del último partido es que estas jugadas, como por ejemplo el de Fuse, cuando he visto el de Fuse, me ha recordado la frase típica, frase típica y frase que hay que grabarse en la mente, pros, pros, never defuse. Lo he dicho, los pros no hacen fake, no me ha escuchado, siempre hacen el de Fuse, siempre hacen prácticamente y bueno, era muy complicado, estaba muy tocado, era una situación que hay que verse ahí, hay que verse ahí, Pitinho hizo un buen partido. Como dirías R7, tranquilos chicos, tranquilos, que aún quedan muchos partidos y ahora es importante ver los rivales, los próximos rivales del equipo de Vodafone Giants, que son los que se van a enfrentar ahora, el equipo de Awake Esports contra el equipo de Opportunis, el duelo francés que vamos a tener a continuación, yo creo que el favorito contra la princesa. Bueno, hay que decir, Opportunis llega como clasificado, primer clasificado, un equipo muy poderoso, ahora hablaremos de ellos, y Awake viene como el tapado, realmente, yo creo que Awake es un equipo muy poco conocido, un equipo joven, un equipo que puede venir a hacer un poquito de travesuras aquí en Valorant, pero a todo el mundo le gustan las travesuras y más ahora que nos van a encerrar en casa. Vaya, gracias por recordarlo. Bueno, nos encierran o no, nosotros seguiremos dando aquí el mejor Valorant a nivel europeo, vamos a hablar un poco de los equipos y te parece que vamos a hablar del gran favorito, yo creo que para este grupo junto al equipo de Vodafone Giants, el equipo de Opportunis. Pues vamos a hablar del equipo de Opportunis, como bien comentábamos, es el equipo que ya ha clasificado del primer side, del primer clasificatorio ahí que se pudieron colar, si no me equivoco fue el tercero, el segundo o el tercero, ahora mismo no lo tengo bien claro, pero sí que es verdad que es un equipo francés, un equipo que viene como favorito, realmente como pasar de primero o segundo de grupo, y después de la caída de Vodafone Giants, que es su duelo directo. Son todos conocidos, estamos viendo a jugadores como Logan, Akuma, jugadores que ya han participado en torneos españoles, jugadores que ya están demostrando su nivel, y ya lo conocemos evidentemente aquí. Yo creo que Opportunis parte como favorito en este duelo, y creo que parte como favorito prácticamente en todos, a lo mejor el de Giants esperamos que sea un duelo directo, pero que no nos vamos a engañar, Opportunis, el equipo francés, viene pisando demasiado fuerte. Y enfrente van a tener a los chicos de Awake East Post, también un conjunto francés, pero es un equipo del cual conocemos poco, no sabíamos mucho de ellos hasta que pisaron el segundo clasificatorio de esta Open Cup, en las que acabaron con equipos como Santino, como Reborn, y llegando a la semifinal ya clasificados, perdieron contra Totten Providence 13-0. Un equipo que también está en este grupo B, y que también nos hace pensar que posiblemente este equipo de Awake East Post puede convertirse en el verdugo de alguno de los equipos de arriba, porque viendo que Giants ha perdido contra el equipo de Entropic Bravo, podríamos tener algún que otro empate, y ya sabemos que los empates, si no lo sabías, os lo digo yo, se van a resolver por diferencia de rondas, y las rondas que haga este equipo de Awake East Post pueden ser definitivas, pueden ser criminales, para cualquiera de los equipos de arriba en caso de que haya empate. A mí me da mucho miedo el equipo de Totten Providence, que luego lo veremos el siguiente partido, porque es un equipo que viene muy fuerte también, un equipo a lo mejor que se clasificó como segundo, llegando en una forma ahora mismo muy buena de juego, en un nivel muy, muy, muy elevado, y es un equipo que puede realmente destituir y colarse como segundo, para mí Totten podría ser la sorpresa incluso de colarse como primero. Tengo ganas de ver cómo funciona el equipo de Totten Providence, porque a la hora de clasificar se lo hicieron con el roster antiguo, con los cinco italianos, pero ahora que han incluido a un jugador ruso y un jugador bielorruso, que aparte los dos son súper jóvenes, uno tiene 18 años y el otro 19, tengo muchas ganas de ver cómo se adapta el bielorruso y el ruso al juego de los italianos. Dicho esto, vamos a ver estos dos equipos que más adelante se van a enfrentar al equipo de Vodafone Giants, y sobre todo vamos a ver las predicciones. Yo no sé si fiarme realmente de las predicciones, porque acabamos de ver una que no ha gustado tanto, la agafada, la agafada, Los cuatro, incluso Twitter, ahora nosotros vamos también con Opportunis. Bueno, yo creo que Opportunis también nos ha deleitado ya en los clasificatorios, dejando muy buenos resultados. 13-5 contra Inshake Games, contra Zero Zone, 13-4, también ganaron 13-7 contra Proyecte SW. Al final es un equipo que ya viene como un apisonador y ya ha demostrado mucho nivel en todos sus mapas. Entonces aquí, yo creo que Away, que viene como cuarto clasificado, que viene a lo mejor como equipo, a lo mejor muchísimo más ajustado, por los pelos, como se puede decir, no tiene esa ventaja, pero ahora es el momento del público de votar. ¿Con quién van? Exclamación a OPP, si vais con el equipo de Opportunis, exclamación a WK, si vais con el equipo de Away, que a favor del equipo de Opportunis diré, que según WLR.gg, están en el top 15 de mejores equipos europeos. Así que no es que nosotros digamos, no, es que son buenísimos, es que realmente son muy buenos. Ya lo hemos visto, por ejemplo, en Counter-Strike, sin irnos más lejos, es que tienes a Logan, tienes a Rodin, tienes a jugadores muy buenos, que aparte son estrellas ya en otros deportes, o sea, en otros videojuegos, en otros eSports, por lo tanto. Y tiene mucha cabida, ¿no? Los jugadores que vienen de Counter-Strike, de momento la gente que también se va a fiar un poco más del equipo... Sefiando en esta palabra, ¿eh? De Portunis, pero hay que decir que el partido no está aún acabado, vamos a empezarlo, para empezar ya Wake, ya te digo, a mí es el gran tapado, es a Wake, y si puedo decir que va a ser la sorpresa de alguien, va a ser Totem, pero el partido de ahora va a ser muy, muy, muy necesario estar atentos a cómo juega Portunis, porque al final es el Coco, al final es la cabeza de Turco, como se viene a decir, y es a quien hay que eliminar, es el objetivo principal de este grupo, porque al final es el más fuerte, o al menos el que a priori viene más fuerte. Bueno, la gente va con Portunis, hay que saber el mapa, y hay que saber los picks, el mapa va a ser Vine, baneaba a Wake is for Split, Asten, era la elección baneada por parte de Portunis, y por lo tanto nos quedamos con este Vine, un mapa que, bueno, yo creo que sabe jugar muy bien los franceses, vamos a ver los picks, vamos a ver si hay alguna que otra sorpresa, pero, Don, si tuviera que pedirte algún resultado. Resultado yo creo que va a ser bastante abultado para Portunis, yo creo que incluso nos podríamos salir a un 13-6, 13-5, no creo que se vea mucho más. No sé hasta dónde puede llegar el equipo de Away, pero sí que es verdad que viene muy fuerte. Bueno, estamos viendo ya los picks, estamos viendo, evidentemente, Logan tendría que ir con esa Killjoy, que le gusta muchísimo por encima de Cypher, lo ha jugado prácticamente en todos los mapas, y Akuma podría cerrarlo, y debería cerrarlo con ese Bridge, que por el otro lado, Away ya ha piqueado, y van a jugar con esa Sage, que parece ser que estaba fuera del meta, o al menos que no era uno de los picks necesarios, pero sigue apareciendo. Veamos los cambios, tanto de Sage, que va a aparecer a manos de Jess, en este caso, va a ser cambiado por ese Soba, que no lo vamos a ver, si no me equivoco, vamos a ver, espera, sí, sí, vamos a ver un Brinston, te iba a decir, Soba no vamos a ver, porque no tiene cabida, faltan los humos, va a ser Brinston, que dentro de Vine, a mí Brinston me gusta mucho más que Omen, pero el equipo que tiene Opportunist, es muy, muy, muy poderoso. Que para mí, tiene muchísimo daño de por sí. En mapa de Split sí que puedo entender la Sage, pero en este mapa de Vine, me flojea un poco el pick, ¿no? Pierdes un pick como Soba, pierdes, bueno, el maestro del reconocimiento, el maestro de la información, junto a su compañero Cypher, creo que son los dos que pueden otorgarte más información, luego, claro, vendría Killy también en la ecuación, pero perder a un Soba para añadir una Sage tan tocada, tan nerfeada, me parece un punto en contra, sobre todo porque no dispones de esa facilidad para poner los muros, como por ejemplo en Split, que es mucho más sencillo de ponerlo en... la utilidad ya no solo se reside en el muro, que es una parte importante, yo para mí creo que es la pieza importante de Sage, de su kit habilidades, sino también eso sobre ralentización, y sobre todo, todos los res que puede otorgar. ¡Cuidado la primera! ¡Se la va a llevar Logan! Totsu, que ya se la ha encontrado, Totsu, perdón, ya se la ha encontrado, saben que hay más jugadores por esta zona, y no sé si tienen flash disponible, está que es que está esperando el destello, que es muy malo, porque no puede acabar con nadie, igualmente Tami y Adrián, que acaba con la vida de dos integrantes del equipo de Opportunist, van a poder adentrar en el equipo de Awake, o al menos le va a costar, habían rotado ya, van a pillar Teleport, se queda Sage totalmente vendida en la zona de Juca, y cuidado porque creo que la van a pillar, es más, lo está persiguiendo Raze, que debería acabar con su vida. Ahí está Roden, quien le va a disparar con el disparo secundario, va a acabar con la vida de Jess, la primera, le gustaba un poquito la segunda, así que lo va a conseguir, y aquí vemos a Tomi recogiendo cable, ¿no? Nunca mejor dicho, baila por la Spike, y va a decir, bueno, me toca jugármela, 40 de vida, me queda aún por delante varios jugadores, como pueden ser Roden. Se había dejado la Spike atrás, sabe que es un 1 y 2, tiene un bot aparte de alarma en la zona de baños, Tomi que no creo que pueda tener ningún tipo de oportunidad, y si se la hace, vamos, es un jefe. 20 segundos que queda por delante, tiene la cámara espía disponible también. Da igual, pero en el momento que la gastes, ya sabe dónde se encuentra, porque no puede ganar esa pequeña información. Se va a entrar directamente al 6DB, no hay ninguno de los jugadores localizados, ahora sí, hombre, que lo va a ver. Va a ser finalmente quien acabe con su vida, se la lleva Hopi, se la lleva Dylan, el jugador de Opportunist, jugador francés, por cierto, todo el roste que lo has comentado, y Francia, normalmente los shooters suelen ser buen jugador. Sí, sí, o sea, Francia, ya lo vimos, por ejemplo, en el CSU. Tiene un cambio de nombre, parece ser, bastante, sí, bueno, y vemos a Laurent Duranche. Sí, y Dylan, que es su nombre real, es Dylan, se llamaba Hopi, o apodado en el juego Hopi, ahora se va a quedar con su nombre. Menos mal que tenga apuntado el nombre del jugador, si no, no sabría quién es, estaba aquí apuntado Dylan, casualmente, y mira. Los cambios que tienen Dylan, cuidado, porque hay los 5 jugadores de Awakeys por pusheando, o intentan pushear, la zona de baños, y lo que no se esperan es el pusheo de Roden junto al omen del señor Dylan. Vamos a ver esto porque puede ser una ocasión muy buena para el equipo francés de Opportunist, pero han dejado muy tocado disparando a través del velo tenebroso al señor Roden, se ha tenido que echar para atrás, pero dado de la info ya a sus compañeros, que fíjate que hay hasta 4 jugadores protegiéndose ya en este punto de... ¡Ah, va a llegar la cegadora! ¡Buenísima! Las balas de pintura que también no tardan en aparecer, Taka se acaba con la vida de Tommy, esta ronda de eco por parte de Awakey que le pinta bastante mal, han perdido dos integrantes, podrían perder el tercero en cualquier momento, y es pensando si poner el muro o no, le va a llegar también la falla, automático, han destuneado, cegados, los chicos de Awakey que no ven absolutamente nada, Akuma que acaba también con la vida de Repjazz, quedan solo dos jugadores y van a caer en... No, se la va a llevar evidentemente el equipo de Opportunist y aquí es donde yo te estaba comentando que el equipo de... la setup que lleva al final tiene muchísimo más daño en general, ¿no? Tiene la réplica de Bridge, tiene las balas de pinturas que es la granada de Reiss, también estamos viendo las colmenas por parte de Killjoy, incluso el daño que tiene Soba de por sí, son cuatro habilidades, bueno, habilidades que tienen prácticamente los cuatro agentes que hace muchísimo daño por diferencia de Awakey. Cuando te refieres a Colmena te refieres a la non-hambra, ¿no? En la non-hambra, perdona, yo lo llamo Colmena, bueno, es la non-hambra, correcto, es la habilidad, pero la granada que tiene Killjoy, sí, 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 2-0, es muy complicado entrar, aparte de Opportunist empieza defendiendo, esta es la ronda que cuenta, han contado las dos primeras, pero evidentemente son dos ronas prácticamente regaladas para Opportunist, quien gana la ronda de pistolas, se la lleva, se van directamente al side de A, vamos a ver la entrada en este punto de A, va a llegar la paranoia, cegando a varios jugadores, Totsu que va a intentar asegurarse esta zona de lámparas, le disparaba la flecha explosiva, el señor Soba, le disparaba la flecha explosiva, Takas, pero sinceramente Awakey se lo está pensando porque la spike se ha quedado tropeada en el centro, bueno, se ha quedado plantada en el centro del punto de A y ahora es cuando tienen que intentar hacer un buen posplan, Totsu que sigue insistiendo en dominar esta zona de lámparas, lo que no sabe es que le va a caer la flash, buenísima, también ha cegado al señor Soba, al señor Takas y aún así sigue siendo un 3 para 3 como va plantada, está transcurriendo el tiempo Akuma que acaba con Adrien en situación de 2 para 2. La Spectre que ya sabemos que es una arma muy buena va a intentar plantar evidentemente, sabe la información, Tomy Cap somaba a Awakey que no encuentra ninguna, Akuma que se lleva la triple, se va a quedar solo Ref, vamos a ver si puede hacer alguna, se va a intentar llevar la vida de Takas pero va a ser imposible, la va a poder defusar, no puede hacer nada, el equipo de Awakey va a gastar prácticamente la ronda que tenían y esto debería ser un 4-0 porque ahora o fuerzan o literalmente hacen eco y deberían hacer una medio eco por la economía que tiene el equipo de Oportunis muy cómodo de momento. Era una ocasión de oro para el equipo de Awakey de poder hacer una ronda importante en el partido, habían conseguido el planta, se quedaban en situación de 3 para 3, posteriormente 2 para 2 pero han sabido finalmente materializar la Takas cogiendo referencias, referencias para las flechitas de Soba. Los vídeos de Crania. No iba a decir nada, pero esta flecha me gusta. A ti todo lo que son flechas que Daniel te gusta. Cuidado. Las de Cupido me gustan. Adrian, que gasta literalmente la falla para intentar buscar algún pick acompañado de su race, que tiene que volver otra vez a retroceder un poco porque lo tienen espoteado, va a llegar la primera cegadora, entraba con toda la agresividad, tan wey que recordamos que están haciendo una forzada, fíjate Tosto, con esa banda y evidentemente medio escudo, no tiene nada más que hacer que gastar las balas de pintura para ganar la zona de lámparas. Otra vez falla, esta vez por parte defensiva, por parte del equipo de Opportunist que ya se encuentran cuatro defendiendo el 6 de A, pero esto está siendo un fake y están rotando directamente para el 6 de B donde solo se encuentra un jugador donde solo se encuentra Logan con esta Killjoy que igualmente tiene muy bien colocado prácticamente todos los dispositivos. Todas sus habilidades están destinadas tanto a la zona de Ajuca como a la zona de Larga intentan tomar la zona de lámparas donde está Totsu y va a acabar muriendo pero la entrada no va a demorarse mucho por parte del equipo de Awake. Aquí estamos viendo a Logan la torre, esta que acaba localizando a varios de los jugadores del equipo de Awake que ahora nunca tiene que llegar a la otra opción por parte del equipo de Opportunist. A ver el duelo francés que se lo acaba llevando, ta que se acaba con la vía de Tommy y se estrenói rápidamente por Jeff Jax, Jeff Jax, perdón, ya lo diré bien, me cuesta un poquito decir el nombre pero es un 3 para 3, van a usar el TP y se van a ir para el punto de A donde no hay nadie. Omen, ¿dónde vas? Da marcha atrás. Ahí está reculando el señor Dylan, el señor Happy y ahora mismo van a poder hacer el plante los chicos de Awake a menos que tienen una buena paranoia. Llegan muy tarde. 22 segundos. Es que están shifteando ahora mismo. Ahí tienes que correr. Llegan muy tarde Dylan que está en el punto. Vamos a ver si puede acabar con el primero pero va a ser Roden quien abre. Sabe que está apuntando directamente y es que acaba con su vida. Qué bonito lo estaba haciendo. Intentaba plantar la Spive erosionar porque está Logan. Se la va a llevar. Por cierto, Logan zumo de naranja. Vitamina C para esta ronda. 4-0 de momento. Y este es uno de los problemas que tienen las flechas de Soba, ¿no? Yo que soy fanático también de flechas de punto a punto. Si te fijas lo que ha sucedido es que has lanzado la flecha hacia la zona de la fuente en el punto de Bravo. La zona de... de la fuente, ya lo he dicho. Y al no ver a nadie se han confiado y el señor Bridge, el señor Akuma ha dicho bueno, pues me voy para A dejando solo a Logan. ¿Qué pasa? En ese momento a Wake ha ido sigilosamente. Claro, como no han visto a nadie han dicho bueno, están todos en A y ahí es donde se han comido ese fake y por lo tanto a punto está de Wake de conseguir el planta y conseguir la ronda hasta que han llegado los chicos de Portunis y le han negado por completo esa situación. Roden con la doble en la zona de baños ya dándole prácticamente media ronda al equipo de Portunis que además cuenta con tres definitivas. El bloqueo, el fragor imparable y aparte Logan aparte Logan tiene literalmente el bote esperando y todo Roden que acaba con la tercera Roden que se podría hacer incluso Lay saben exactamente dónde se encuentran intenta sacar las bajas evidentemente la Sheriff que es la de las mejores armas cuando no tienes economía pero van a acabar con su vida Logan que consigue acabar con la vida de Adrian se queda solo Tommy aparece Takas y Taka, Taka, Taka son cinco con vida y cuatro que se van directamente para piso bueno, cinco realmente porque desaparecía el primero muy rápido Awake que no encuentra oportunidad no encuentra opción evidentemente en una ronda de eco y ahora o ganan esta o nos podríamos ir directamente al segundo 13-0 que veamos en todo el Open Cup no es algo que me que me agrade en exceso ver los 13-0 a mí no me gusta nada no hay mucha emoción en el partido pero creo que Awake tiene la mala fortuna ¿no? o por llamarlo de alguna manera de empezar en el bando atacante ¿por qué? porque en este mapa es más sencillo defender y si te vas al cambio de bando con un resultado muy abultado para estos chavales que quizás no tienen tanta experiencia con jugar contra equipos top europeos pues te pueden armar un poco mentalmente cuidado con esta porque el teleport no se lo han olido al menos no lo saben Roden que acaban también con la vida de Reef lo estamos viendo en el minimapa le gastaba el teleport acababa con la vida de dos integrantes y otra vez vuelven otra vez la ofensiva al CDB pero la Spite la has dejado muy lejos acaban al menos con la vida de Logan Tostu que ya se ha colado lo estaban necesitando llega la furia del cazador no puede acabar con la vida de nadie el segundo tiro que tampoco va a llegar a ningún lado y cuidado porque sí que venía la falla para intentar astunear sabe que donde se encuentra está muy tocado Tostu tiene que retroceder es un 2 para 4 away que debería llevarse esta ronda pero están cayendo Roden la tercera cuidado porque aún queda con vida dos jugadores del equipo de Opportunis aún queda el señor Takashi y el señor Roden con vida para intentar hacer Roden se puede hacer el ace otra vez cierratelones después de dos rondas cierratelones aún disponible efectivamente para el señor Roden vamos a ver lo que hacen porque es la mejor ocasión la mejor ronda que tiene el equipo de AWAKE ahí llega va a llegar también las habilidades de Adrian estaba ahí esperando dispone del fragor imparable para frenar el posible defuse del equipo de Opportunis y te fijas jugando muy atrasados los chicos de AWAKE ahí está va a llegar el fragor imparable va a echar para atrás atacas la bomba que sigue contando Roden se ha hecho 5 y se puede hacer la EXA no espérate que se hace la EXA ay 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 va a intentar defiusar vamos a ver si se puede hacer la EXA va a ser para atacas igualmente si ha hecho 5 jugadores Roden que no sé lo que está haciendo este partido pero el chaval está como en su casa va tan literalmente zapatillas ya jugar 6 a 0 Opportunis que está mira 11-1 que dolor de huevos estoy teniendo ahora mismo Roden 6 a 0 no me lo quiero encontrar en ningún arranque ha podido prácticamente volver a conseguir la definitiva 3 puntos ha conseguido es que va va volando ahora mismo Roden 11 bajas en 6 rondas es espectacular y solo ha muerto una tiene una proporción de 11-0 11.0 lo más sorprendente es que ha muerto solo una vez para todo lo que se está exponiendo recordemos que está jugando muy agresivo en la zona de baños y ahora va a llegar a punto de estar de llegar ese proyectil de reconocimiento se la ha repensado más quizás va a acompañar mejor con el dron AWAKE está en problemas está totalmente lo contrario no está muy AWAKE y tengo que decir tengo que decir que AWAKE has tenido una oportunidad muy buena porque con el fragor podía haber parado perfectamente pero el timing era muy malo y cuidado porque Logan aquí tiene literalmente el bloqueo se mete con todo Raze que va directamente con el cierratelones veremos si puede acabar con la vida de alguien de momento va a acabar con la vida de Logan también quiere acabar con la vida del bloqueo no lo consigue bien ahora defensa por parte de Takas acaba con Tetsu también acaba con la vida de Tom es un 4 para 3 situación favorable otra vez para el equipo de oportunis llega el fragor imparable pero esta vez por parte del equipo de oportunis que podría hacer otra vez el retake otra vez el golpe orbital para intentar retenerlos un poco más el bloqueo que es muy bueno pero que tiene localizado a Jed se mete con todo se acaba directamente el bloqueo lo que acaba de pegarle y es literalmente volando va a ser 1 para 2 vamos a ver si puede hacerlo y es que acaba muriendo ahora si se va a quedar el 1 para 2 se queda totalmente solo el brimstone no puede hacer más que poner ese monotov que es perfecto por parte del equipo de AWAKE debería poder llevársela se la va a llevar al menos la Killakuma creo que le va a dar tiempo el retake muy bueno por parte del equipo de oportunis aquí es donde se ve el juego en parejas aquí es donde se ve realmente el trabajo de un equipo top europeo aquí es donde se ve también el nivel individual la diferencia que hay entre uno y otro equipo lo ha hecho muy bien AWAKE conseguía meterse dentro conseguía también forzar ese bloqueo por parte de Killjoy pero lamentablemente no han podido hacer un buen posplan aunque Jed se le ha pegado directamente al señor Roden diciendo oye relajo un poco chaval que ibas 11-1 ha sido muy bonita ha sido muy bonita la de Jed Roden 11-2 igualmente 7-0 operator para Roden y va a jugar agresivo puede parecer ser aquí me sorprende porque me salía en el grafismo como que Roden tenía el operator y sin embargo me sale arriba como que tiene la Phantom se ha buggeado ahí la tiene se había buggeado un poquito pero ahí la tiene la han localizado los dos jugadores Roden que tiene el pick Roden que no se va a mover lleva igualmente la primera cortina de humo como tienta mirar como tienta mirar se te ve el zapato bote explosivo por parte de Roden la acaban explotando Fardo y para atrás tiene que volver otra vez hacia atrás el equipo de oportunidades igualmente el pick era muy bueno viene ahora también la cortina de humo que creo que la tiraba mal al principio pero esta vez la van a poder utilizar un poco más llega el muro para posicionarse por parte de Yes para intentar localizar a cualquiera de los jugadores encima de ese camión no hay ningún jugador pero eso sí intentando asomar un poco más y no tiene localizado al Soma no tiene localizado en este caso al señor Takas que está un poquito más avanzado Reis que está esperando con el operator sí vamos a ver cómo acaba terminando la ronda de momento siguen los 10 integrantes con vida queda menos de un minuto y poco a poco el equipo de away tiene que ir mentalizándose de a dónde quiere destinar las bikes asoma Takas se lleva la bala directamente de Yes en la cabeza lado en la cabeza yo te lo diré Yes ahí está directamente entre Kitea y Kitea pido disculpas a toda la gente que nos está viendo pero Yes va a coger la Spike junto al señor Brinston y se van a dirigir a este punto de B donde está entrando ¿quién? el de siempre el que tiene que entrar Totsu el hombre que está haciendo un trabajo yo creo que magnífico para el equipo de away Kisports se va a quedar aquí busqueado vigilando la entrada del respawn defensor llega desde las sombras directamente por parte de Happy por parte de Dylan podría localizar a varios jugadores llega a la rotación por parte del equipo de Portunis y atención porque quedan 12 segundos se está plantando Totsu que es el encargado de hacer la defensa va a acabar de Logan le va a caer también la prisión cibernética por parte de su compañero para cubrirle el planche que no puede ser efectivo se le ha pegado diría que también a través de la chapa otro más para Roden este tío quiere reventar el marcador Don octava ronda para el equipo de Portunis y a Way que lo intenta pero no termina de conseguirlo a ver vamos a hacer un poquito de análisis que ha ocurrido en esta ronda eran cuatro jugadores ha intentado hacer el fake pensando que había algún jugador en el bow o que se le podría haber colado en este caso Jess estaba esperando justamente cuando estaba plantando que estaba plantando dentro del cubículo que hay en el side de B pues se dicen bueno me tienen cubierto mis compañeros pero nadie estaba cubriendo la zona de spawn de los defensores nadie estaba observando que Roden se había colado y había conseguido poner el pick directamente y la bala a falta de cuatro segundos ya sabemos que la spike necesita plantarse y necesita cuatro segundos muy buena ronda otra vez por parte del equipo de Portunis y tengo que decirle que Roden si no se lleva el MVP vamos estamos troleando tiene el cierre de talones disponibles por si fuera poco un Roden que bueno ha lanzado el bote explosivo en baños parecía que iba a jugar agresivo con la definitiva pero el que ha jugado agresivo en esta ocasión ha sido Logan junto a Kuma esta pareja que ya vimos también en el día de ayer en el conjunto de Needmore DM está Killjoy con Bridge que funciona a la perfección en la zona de larga de B y así lo está demostrando también el equipo de Oportunis llevándose esta doble y dejando al equipo francés de Awake con solo tres integrantes con vida a falta de un minuto y tres segundos Roden que tiene otra vez el pick hay dos jugadores menos como bien comentaba si tienen que volver otra vez a plantear evidentemente la ofensiva al equipo de Awake donde no le está saliendo absolutamente nada tienen dos definitivas disponibles tienen resurrección pero evidentemente le están esperando a cualquiera de los dos jugadores de larga es muy difícil ir a hacer el rest van a volver a llegar contra el reloj van a volver a llegar muy tarde es que no tienen tiempo no tienen opciones no saben exactamente qué hacer aparte están viniendo muy bien los veros los veros tenebrosos los humos van a venir las cortunas de humo pero igualmente son tres jugadores y ya se están volviendo otra vez a colocar Roden que estaba esperando igualmente Dylan que también estaba mejor colocado en la zona de camión lo va a detectar al menos Repjack que va a acabar con la vida de Takas un jugador que le va a quitar el arma pero de poco sirve porque tiene mucha economía va a encontrárselo finalmente Dylan cierra la ronda 9-0 esto cada vez tiene más pinta de un 13-0 cada vez se acerca más a ese número que ya vimos bueno ese marcador que ya vimos en el día de ayer el marcador que nadie quiere encontrarse en contra un 13-0 una pintada de cara literal y vemos que ahora la compra de Awake no es muy abultada y es que su economía no es muy bollante vemos esa serie por parte de los jugadores franceses de Awake Esports pero poco van a poder hacer contra los chicos de Opportunity si siguen jugando de esta manera todos los jugadores destinados prácticamente a este punto de B vemos tres jugadores que van a intentar tomar la zona de Juca pero atención vuelve la pareja de oro vuelve Romeo y Julieta vuelve el señor Bridge y la señora Killjoy pero esta vez tiene un hijo esta vez viene Soba con ellos agresiva por parte del equipo defensor por parte del equipo de Opportunity se escucha el cierre a telones a punto ha estado de impactar ha acabado con la vida de Tommy finalmente bote explosivo muchísima gente en esta zona de Fuente no van a acabar con ningún jugador ahora sí Logan acaba con la vida de Totsu van a acabar también con la vida de Jess y no ha muerto Roden esto es una carnicería esto es una carnicería y Roden no ha muerto pese a estar pero es que no ha muerto Roden es que es lo que me sorprende está todo el rato Roden yendo al ataque yendo el primero y solo ha muerto dos veces y una ha sido porque Jess le ha pegado un macaco con la Sheriff ¿por qué crees que estábamos diciendo a alguien no Portunis no puede ser el favorito tenemos a Allianz tenemos a Totem tenemos a Entropic bueno pues aquí está un claro ejemplo por qué es el favorito no porque a lo mejor la diferencia de nivel puede ser que exista una diferencia de nivel al final viene uno como primer clasificado y el otro como cuarto pero aún así el equipo de de Opportunis lo está haciendo todo a la perfección librete y boli chicos librete y boli no necesita mucho más cogen información saben exactamente cómo posicionarse retroceden perfectamente cuidado con esta agresiva ya directamente la furia cazadora acaba con la vida de Tocho vamos a ver si puede acabar con la vida de alguien acaba también con la vida de Adrian mientras tanto estamos viendo que en larga se están viniendo de fiesta va a pillar también el teleport se queda solo Tommy Tommy contra el mundo Tommy que le va a costar mucho esto se va a llevar al menos la vida de Akuma también se lleva la de Logan uno para tres pero está a 30 de vida esto debería cerrarlo enseguida el equipo de Opportunis también se echa la jugadita también aquí Tommy consiguiendo la doble a 30 de vida es muy difícil que se haga este uno para tres aparte lo tienen localizado y fíjate dónde está la Spike en la otra entrada del punto te diré que no decimos que Opportunis sea ya no solo el favorito del grupo B junto a Vodafone sino que para muchos como por ejemplo tanto para Uri como yo lo planteamos como uno de los posibles campeones de este torneo podría serlo como quizás el gran favorito tenemos a Gambit también por ahí tenemos a Movistar Riders tenemos equipos muy fortes pero es que Opportunis es un equipo que juega muy bien y lo estamos diciendo ya desde hace bastante tiempo y es uno de los que yo creo que claramente se iba a clasificar o yo creo que se va a clasificar en este grupo esperemos que sea Vodafone Giants esperemos esperemos que sea Vodafone Giants o Totten Providence también tiene las papeletas no nos vamos a engañar porque Totten Providence si en este caso Opportunis le gana un 13-0 a Wake sería el segundo 13-0 que Wake se lleva en el torneo de Open Cup porque como bien comentabas antes Totten Providence le metió un 13-0 también en el torneo en las semifinales entonces a Will ha tocado un bracket esto es raro pocas veces lo he visto pero las 5 definitivas de Awake Isport disponibles esta es la mejor ronda que van a tener para conseguir poner el 1 al menos en el marcador y no quedarse con ese 0 vamos a ver lo que puede hacer el equipo de Awake otra vez intentándolo pero es la última ronda no tienen economía podría ser un 12-0 y vuelven otra vez a tomárselo con mucha calma un minuto a 20 que queda por delante y fíjate como está situado todo el equipo de Opportunis hay uno que acaba de perder la vida y es Roden acaban de perder al Final Boss no podríamos decir por parte del equipo de Opportunis pero por mucho que Roden no esté podría hacerse la ronda cualquiera de ellos van a intentar otra vez el side de B llega directamente en cierre telones vamos a ver si puede acabar con la vida de alguien llega también la fragua imparable no puede acabar con nadie Akuma sí que acaba con la vida de Tostuo no pueden hacer nada el fragua imparable perdón y se van a rotar directamente el side de A se van a ir a este side de A este punto de A donde está Takar donde está Dylan esperando importante aquí la posición de Dylan va a llegar el fragor imparable Dylan que se va a quedar escondido como buen hombre omen perdón directamente en las sombras está plantando ya el equipo de Awake situación de 4 para 4 está dando tiempo a que lleguen sus compañeros estamos viendo directamente ya Akuma posicionarse en la zona de Heaven llega Logan también por la zona del respawn defensor y Spike plantada es momento de intentar hacer el retic vamos a ver si la ronda se la lleva el equipo de Awake están comenzando a sonar las balas pero ninguna baja por cualquiera de ninguno de los dos lados vemos la paranoia ha pillado dos jugadores se la va a ir a Adrián se lleva una se lleva la segunda Awake está viendo por fin una ronda Awake está viendo que puede llevársela y se la debería llevar se va a quedar solo Takas no saben exactamente dónde están se la va a llevar finalmente Rebac vamos a tener un 11-1 vamos a tener una ronda para Awake te estoy diciendo la verdad lo estoy celebrando no me lo puedo creer menos mal le ha costado sangre, sudor y lágrimas al equipo de Awake conseguir la primera ronda para ellos pero al menos han conseguido el 1 no se van a quedar a 0 en caso de que Opportunis consiga la victoria pero hay que recordar que con tan solo dos rondas el equipo francés de Opportunis se llevaría la victoria si Awake remonta me rapo en directo y te rapo yo por favor pero tú no querías dejarte el pelo largo da igual pero si Awake remonta te lo digo muy en serio esto sí que me lo ha puesto ha puesto todo por Awake bueno mientras no diga que te cortas el brazo en directo no, no esas cosas no aquí no por favor aquí no por ahora lo necesito gracias si gana Awake dejo de jugar Soba para siempre lo agradeceríamos todos en Rank que también te digo es broma es broma no te vayas no te vayas nos quedamos a un 11-1 ronda de pistolas y el equipo de Opportunis que le toca atacar bastante agresivo entra directamente con los destellos a Kuma que se tiene que quitar evidentemente el ping entra directamente para intentar hacer un body shot no puede hacer absolutamente nada pero sí Roden con la granadita la deja directamente para el link se va para atrás no puede hacer nada la race del equipo de Awake tiene que retroceder todo el equipo y Opportunis que ya ha plantado tiene toda la vida cuidado y los jugadores en la zona de corta se van a encontrar al menos a Roden Roden que acaba muriendo a manos de Rep ya que es una situación de 4 para 4 igualdad numérica pero hay amigo la spike está plantada a favor del equipo de Opportunis estamos viendo la cámara de Dylan Takas que prepara ya ese proyectil de reconocimiento para spotear a algunos enemigos sus compañeros que al final acaban las kills acaban consiguiendo las kills Dylan cierra o sea está intentando mirar el mapa pero cada vez que iba a decir algo dice es que muere y muere y muere Dylan acaba cerrando a una ronda de cerrar este partido el equipo de Opportunis con un 13-1 no veremos si Awake es capaz de conseguir esta forzada ahora sí amigo no no guardes tiene que ser forzada tienes que ir con esos escudos y esa sheriff para intentar llevarte la partida Logan que por un momento parecía que iba a usar Marshall un arma que estamos dejando de ver bastante antes se utilizaba muchísimo más bueno la Marshall evidentemente los jugadores vieron que hacía muchísimo daño así que el escudo normalmente medio se suele comprar por mucho que hagas una ronda de eco más que nada por el simple hecho de que quieres quitar algún arma al final la ronda de eco sirve para eso aunque esta ronda de eco eco no es es una ronda donde tienen que forzar si o si los jugadores van a ir la mayoría con sheriff y van a intentar evidentemente entrar otra vez al CDA que ya lo han hecho antes Opportunis que entraba con mucha libertad y van a intentarlo directamente balas de pintura llega la granada vamos a ver si puede acabar con la vida de alguien está detectado Roden tiene que retroceder todo el equipo de Awake pero de momento se queda aguantando va a intentar acabar con la vida de Roden pero no consigue Tostu que sí que acaba con la vida de Diran es uno por uno va a intentar contestar rápidamente Roden que se lo está comiendo full W que está yendo este jugador la partida que se está diciendo adiós prácticamente para el equipo de Awake debería ser la primera aunque Jess aparece también con esta sheriff es un uno para tres esto debería ser un 13 a uno para el equipo de Opportunis el equipo francés el favorito que se va a llevar un resultado bastante bultado y sinceramente me da bastante miedo para los partidos venideros cuidado que se quedaba solo Andréon va a acabar muriendo a manos de Logan Dustio Orange va a acabar muriendo a manos del equipo de Opportunis que de momento se pone en cabeza como el primer equipo de este grupo B con esta victoria aplastante por 13 a uno al final hemos entendido que la criptonita de Roden era la sheriff de Jess pero quizás lo hemos descubierto un poco tarde a ver Jess también estaba jugando con esta Sage estaba jugando realmente bien el equipo de Opportunis sin ningún tipo de oberturas estaba leyendo muy bien el mapa estaban leyendo perfectamente a sus rivales sabían en el control y aparte creo que Awake ha jugado también con mucho miedo es decir me ha dado la sensación de que Awake estaba jugando con muchísimo respeto pensando son superiores no podemos hacer esto y a lo mejor faltan las arriesgadas hemos visto muchos entries en B por parte del equipo de Awake vamos a sacar cosas positivas para ellos aún tienen posibilidades evidentemente de entrar pero lo más importante de que su imagen sea más bonita y que pueda luchar cualquiera de los dos de los tres partidos que le quedan por delante a ver me ha parecido un poco tanto extraño porque siempre si te fijas lo que intentaban era engañar al equipo de Oportunis intentar plantar con los menos jugadores de Oportunis posibles siempre intentaban que hubieran tres o cuatro jugadores en un site para luego ir al otro con los TPs e intentar plantar algo que quizás es divertido hacerlo pero no te acabas resultando del todo bien como por ejemplo lo que sí que le va a sentar bien a todos nuestros espectadores son los drops de 500 Valorant Points que van a activarse justamente ahora tenemos los drops ahí para vosotros para todos vosotros y vosotras ¿cómo participar Craniel? te lo explico en un momento hashtag almohadilla no sé cómo se dice en inglés OpenCup ¿está en inglés, bro? es verdad no, la almohadilla digo no sé cómo se dice almohadilla en inglés OpenCup sí pero la almohadilla no sé cómo se dice en inglés Craniel, de verdad bueno la IQ evidentemente entre OpiQ que sí que está aquí nosotros que no tenemos pero si queréis participar solo tenéis que poner hashtag OpenCup en el chat Craniel por favor ¿cómo se dice la almohadilla en inglés? eh hashtag hashtag y ya está hashtag OpenCup eso lo entiende todo el mundo lo entiende todo el mundo a lo mejor sí y soy normal quizás más que en inglés a lo mejor deberías intentarlo poner en francés porque mucha gente nos está viendo no sé cómo será la almohadilla en inglés pero no sé ni en francés esto this one por favor tenéis que escribir esto en el chat de Twitch 15 segundos para que se te termine un poquito más pedimos un poquito más chicos OpenCup venga va ¿quién no quiere 500 Valorant Points gratuitos? y lo repartimos durante todos los grupos durante los las semis durante los cuartos lo repartimos durante toda la OpenCup vamos a ver quién se lo lleva enhorabuena para Z se la va a llevar Z Z Z Z doble Z Z ahí está enhorabuena compañero o compañera y disfruta los 500 puntos que a mí por ejemplo yo lo dije el último día dices 500 no te puedes pillar nada bueno yo me pillé me pillé un pack me ha quedado pocos Valorant Points no me puedo pillar ninguna skin porque literalmente no tengo esos 500 me faltan 500 sí no te preocupes por eso sí agradecería por un momento que nos pusieran vamos a ver el MVP no te preocupes vamos a ver el MVP efectivamente vamos a ver la gente lo que vota en el MVP no te preocupes Craniel no te preocupes por eso nosotros que bueno no sabéis lo que está pasando pero nosotros lo estamos viendo así que es algo increíble no vamos a decirlo es secreto vamos a poner MVP ¿quién es tu MVP? porque yo creo que es bastante claro si no se lo dan a Roden Dimit como caster pues ahí está Roden y Taka si yo estoy buscando por aquí aquí literalmente no lo puedo poner aquí apuntito apuntito que está no no creo que estás equivocado la estamos liando la estamos liando vamos a dejarlo quieto nosotros que no es que no estamos viendo la pantalla es decir se nos ha apagado bueno imagino que será entre Roden y Taka exclamación Roden vamos a ponerlo exclamación Taka nosotros que no vemos nada así que que nada vamos a ver si se lo lleva vamos a ver quién se lo lleva creo que es Roden la ganaba Roden vale vamos a ver quién se va a llevar el MVP ahora aparecerá en pantalla creo que lo está viendo la gente en pantalla va a ser para Roden evidentemente el MVP va a ser para el jugador francés que ha sido yo creo que el mejor jugador 4 con 20 una auténtica bestia de bueno de estadísticas y yo creo que con esto la carta de presentación que tiene el equipo de Opportunist es una carta muy buena se va a tener que enfrentar a una Vodafone Giants a Totem Providence y al equipo de Entropic Bravo pero nosotros iremos viendo el devenir del grupo porque ahora vamos a ir a una breve pausa y enseguida volveremos con el siguiente partido atención que creo que juega Vodafone Giants contra Totem Providence y mi memoria no me falla volvemos enseguida contra el duelo español contra el equipo italiano no os mováis hasta ahora contra el equipo de Estudio